...pero es ligeramente más suave, ¿cierto? Bien, ¿están de acuerdo que es el mismo parámetro acá? ¿Por qué la misma velocidad del proyecto? ¿Se acuerdan que por default me daba 80? Bien, de acuerdo a la abertura que tienen en el ángulo interior, en este punto de inflexión, me dice que la distancia mínima son 110, ¿cierto? Le pongo 120 porque tengo suficiente espacio. ¿Sale? ¿Ok? Le doy a aceptar. ¿No se lo puede dejar así como se lo va por dentro? Sí, pero resulta que no es una regla. Pero la secretaría te revisa que las curvas verticales siempre terminen el PC, bueno, más bien, siempre coincidan el PC, el PCV, el PTV y el PM en valores cerrados, encadenamientos cerrados. Si tú divides 110 entre 2, te da 55, ¿cierto? Entonces 55 no queda en un valor cerrado, entonces implica que la secretaría te va a decir, está bien, pero por norma o por costumbre aquí deben ir y todo tu trabajo te lo van a echar por acá. Entonces siempre hay que corregir lo que sea en números cerrados. A valores cerrados. Si se puede ligeramente abajo o ligeramente arriba. ¿Sale? En este caso me decía el programa que eran 110, ¿cierto? Yo lo alojo en 120. Si el proyecto es para el municipio, si es para el scope o para la junta de caminos, pues el valor que te dé ahí. Pero si te lo pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene que ir a los parámetros que te marcas. Si me importa, porque ahorita me di una cantidad de 1.200 cachos. Ah, está mal. No sé si aceptar, ¿por qué sí? ¿Cómo? O sea, en la longitud frontal de turma, yo ponía en 80 igual y me daba una longitud de 1.200. Imagínate, es una curvota así, sería una montaña rusa. Algo debe de haber algún problema en tu cuerpo. Ahorita, llevamos 120. Aceptar. Bien. Aquí está la curva vertical. Y listo. ¿Hasta hay preguntas? ¿No? Voy a guardar por aquello de cualquier cosa. Bien. Fíjense bien lo que les voy a decir. Ahí están las curvas, pero no tengo los datos del PC, ni el PB, ni nada por el estilo. No interesa. ¿Por qué? Porque esto es virtual. Cuando yo termine ya mi proyecto definitivo, el programa me va a dar toda la información que yo necesito. Borro. Voy a hacer secciones transversales. ¿Están de acuerdo? Hay diferentes formas de hacer secciones transversales. Las secciones que ustedes ocupan, implican que requieren volúmenes, cortes y terraplenes, movimiento de tierra. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos al menú de CivilCat. Pongan atención. Buscamos aquí donde dice, altimetría, secciones. Secciones, fíjense bien, guarden silencio, lo repito, altimetría, secciones. Hay diferentes alternativas para generar secciones. A ustedes les interesan volúmenes de movimiento de tierra. ¿Están de acuerdo? Vamos a volúmenes, procesar eje. Proceso el eje. El línea de comandos me dice, seleccionar perfil de terreno. Selecciono el perfil amarillo. Me dice, dibujar secciones tipo A, B, C y E. Pues sí, pero ¿de dónde salen? ¿Recuerdan cuando trazamos en el alineamiento horizontal acá en planta, las curvas, que había un elemento que decía LE, que es la transición de la tangente a la sobrelevación? Bien. Les dije, en este momento ustedes no ven para qué sirven. Se refleja hacia las secciones transversales. Entonces, antes del PC y después del PT, va a haber unas secciones de transición. Cuando pasan ustedes de la sobrelevación, perdón, sí, del bombeo a la sobrelevación y de la sobrelevación al bombeo. Es lo que hace el programa. Genera las secciones antes y después en la curva. Permíteme. Le damos aquí sí y llegamos a este punto. Ahora sí dime. ¿No me dice que no hay ejección? Puede ser que algo esté mal. Está viciado tu archivo. Tienes que volver a empezar desde cero. Yo les dije que cada que vayan haciendo algo, lo vayan contando con una versión anterior, ¿cierto o no? Suele pasar esto que le está pasando al compañero. Que todo va muy bien y de repente cuando llegan a este punto, dicen, error por esto, error por aquello. O sea, hay que volver a empezar. Pero si ustedes tuvieron la precaución de ir guardando paso por paso, no regresan desde cero. Bien. Pongan atención. Aquí hay diferentes alternativas. Una es seleccionar una polilínea, un bloque, por así decirlo, o un bloque predeterminado. Como en este caso yo no lo tengo, lo voy a definir de manera manual. ¿Qué tipo de carretera quieren? ¿Una carretera tipo A? Sí. Bien. El ancho de corona es de 11 metros. ¿Están de acuerdo? En la tabla de la página 9 creo, en la tabla número 8. Voy a ver, presenme su manual, corte les digo. ¿Sí está ahí en la página 9? Sí. Ancho de corona, ancho de aportamiento. Ancho de corona. Sí. Perdón. Para el A, depende de qué velocidad tiene que tratar. Es una autopista. Vamos a suponer que es 110 kilómetros por hora. 12 metros. Entonces van a ser 6 para un lado y 6 para el otro. Bien. Ahora lo voy a hacer de manera rápida. Tendría que irlo detallando de los acotamientos, etcétera, etcétera. Pero ahorita por cuestiones de rapidez, porque lo que no tenemos es tiempo, vamos a dejarlo de manera genérica de 6 metros. Pendiente. La pendiente siempre va a ser una constante que es del menos 2%. No es necesario que calcule el desnivel, automáticamente lo hace el programa. Aquí en teoría no tengo nada, pero en cuanto le doy añadir tramo, siempre y cuando diga sección simétrica, me genera la sección tip. Y yo puedo acercarme para ver cómo va a estar. Y aquí empiezo a ver la sobreleve, perdón, el bombeo. Voy viendo cómo va bajando. ¿Están de acuerdo? Bien. Y una vez que tengo eso, les digo aquí aceptar. Después de eso dice datos de sección. Aquí en datos de sección resulta que yo tengo secciones en corte y en terraplén. ¿Están de acuerdo? Las secciones en corte y en terraplén resulta que en corte yo tengo que generar taludes estabilizados, relación punto 5 a 1. Aquí donde dice indicar relación quiere decir talud, bueno es el talud, el valor horizontal y en relación al vertical. Cuando yo le presiono aquí, me lleva a esta ventana donde dice taludes, derecho. El derecho, el derecho en horizontal en corte siempre va a ser punto 5 a 1. Yo voy a atender en horizontal que por cada medio metro me desplazo a uno en vertical. Y en terraplén es 1.5 a 1. Bien. Estos valores se los estoy dando ahorita de manera hipotética e idealizada. La realidad es que ustedes deben de tener un estudio de mecánica de suelos y de geotecnia para que les diga cómo son los estratos del material que ustedes están cortando o la calidad del material del banco de donde están extrayendo el terraplén para que esos ángulos sean los ángulos naturales de reposo. Puede ser que sea 1.75 a 1, puede ser 1.1, puede ser 1.25 a 1 en el caso del terraplén o puede ser 1.75 a 1. Eso se los da la mecánica de suelos y el estudio geotécnico. Llegamos aquí a aceptar. Bien. ¿Ya? El despalme. Por norma, generalmente son 20 centímetros en corte, 20 centímetros en terraplén. Se paga diferente el despalme al corte como tal. Es más económico los despalmes. Bien. Le damos aquí a aceptar. Y aquí hay un detalle. Dice datos de proyecto. Aquí le pueden poner para el profe. Obra. Para el profe. El nombre del eje. No quiero reprobar. Autor. Los olvidados. Bien. Esta ordenada de curva masa por norma siempre debe ser un valor muy grande. De manera común siempre dejamos 10 mil. Vamos a dejar tal y como está. Le vamos a aceptar. Bien. Las junetas. Aquí era lo que decía Pedro. En las junetas. Pongan atención. Las junetas son a final de cuentas canales. Habitualmente el mejor canal, el que tiene un mejor comportamiento es el de forma de herradura. Que es semiparabólico. En el caso particular de nuestro caso. Por cuestiones prácticas en carreteras. Utilizamos un canal trapezoi. Perdón. Triangular. Que le denominamos cuneta. Digamos que en condiciones idealizadas. Considerando que en promedio llueve con cierta precipitación. Etcétera. 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 Promediado. Una cuneta tipo. H1 siempre va a ser un metro. H2 que es del fondo de cuneta a donde empieza el talud del terreno natural. En corte. Siempre va a ser punto 33. De tal manera que la distancia que va del hombro hasta donde empieza el talud es 1.33. De donde empieza el hombro al fondo de cuneta siempre es un metro. B1. B1. ¿Sí? Siempre dejamos aquí punto 33. Es el fondo de cuneta. Y B2. Tendemos ligeramente el talud. Le dejamos punto 25. Le damos a aceptar. Y listo. Aquí donde dice opciones es todo lo que me va a dar el programa. Habitualmente vamos a habilitar todo menos dos casillas. Anotar rasante en planta. ¿Qué va a pasar cuando anoten rasante en planta? En su planta les va a poner a cada 20 metros las elevaciones y los valores de los hombros. Resulta que va a ser algo ilegible. No les va a servir de nada. Y no les interesa o no les recomiendo que exporten datos al programa de cuba masa de la secretaría. ¿Por qué? A menos de que el contrato les diga que ustedes deben de entregar la información en el formato tradicional o convencional de la secretaría, exportan. De lo contrario, no. ¿Sale? Bien, le decimos aceptar. Vamos a dar una pequeña revisada. Y ahí están las secciones. Vamos a poner la sección de la estación... ¿Eh? ¿Esta? No, la de arriba. La de arriba. ¿Esta? Esto es un elemento en curva. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Está pateando demasiado lejos. Voy a hacer un acercamiento. No, voy a alejarlo. Y fíjense, apenas, apenas, y contacta o se intercepta con el terreno natural. ¿Están de acuerdo? Bien, aquí tengo una vista previa y pongan atención a lo que les voy a decir. Les dice en qué estación están. ¿Están de acuerdo? Les dice cuánto es la elevación en el terreno. Quiere decir, fíjense bien lo que les voy a decir. Que en este punto, en este punto que estoy interceptando aquí con mi ratón, tiene una elevación en el terreno de 2.164.961 metros. Y la rasante está literalmente, prácticamente, 40 metros arriba. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto o no? O sea, que imagínense qué volumen de material estoy tirando. ¿Cierto? Y me dice que en corte, pues, obtengo 0 metros cuadrados. Y en terraplén, no me lo dan. Vamos a ver otra, de manera aleatoria. Les gusta la 2.000. Resulta que también es un terraplén. ¿Pero qué creen? Este no se intercepta con el terreno natural. ¿Sí ven? Pues por una simple y sencilla razón. ¿Quién dijo por qué no? ¿Quién es yo? Yo. ¿Quién es yo? Atrás de mí está un niño. A ver, niño, ¿quién es?